y ya lo malen este rafael vamos a hacer un videito hoy de algo que nos pasa a todos y que todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos y pensamos que dios no está con nosotros voy a repetir de nuevo todos tenemos días buenos que nos va todo bien pero todos tenemos días malos que decimos dónde está dios o dios me abandonó o dios me está rechazando qué está pasando vamos a ver hoy que es aparente entre comillas entre comillas rechazo que Hashem que sentimos que Hashem nos tiene hacia nosotros vamos a ver de esos vamos a hablar hoy vamos a ver qué dice rabina en el y que te moran de esto de esos días buenos y esos días malos y por qué pasan esos días malos cuál es el propósito de esos aparentes días malos y qué quiere dios de nosotros vamos a empezar ya lo malen gracias a todos los que están viendo por favor compartan el vídeo de donde nos están viendo de me gusta el vídeo ok nos pasa todo esto que tenemos días que son buenos cuando nuestro judaísmo va bien cuando todo nos sale bien y sabemos que dios nos está ayudando en nuestro camino hay días que estamos fuertes espiritualmente hay días que nos sale bien todo que todo lo que queremos hacer en el servicio de Hashem nos sale todas esas metas nos sale pero hay días que pasa lo contrario que pensamos bien claro la palabra voy a repetir la palabra de nuevo que pensamos que están mal hay días que nosotros pensamos que están mal porque nos van de acuerdo a nuestro pan a nuestro plan o a nuestras metas y sentimos como si Hashem nos estuviese rechazando y sentimos que las dificultades que estamos atravesando están bloqueando nuestro camino a crecer y sentimos como si si queremos acercarnos más a Hashem y él nos pone más obstáculos más trabas más problemas y pensamos la clave voy a repetir la palabra pensamos no quiere decir que es verdad pensamos que todo nuestro esfuerzo que estamos haciendo para acercarnos a Hashem no le interesa nada nada que por más que hacemos si lo que yo quiero es acercarnos a Hashem porque no lo puedo hacer porque tanto obstáculo y pensamos que no le interesa nada de lo que estamos haciendo dejamos ese pensamiento que crezca en nuestra mente de que no estamos haciendo lo suficiente o que a él no le interesa porque pasa esto dice Rabin Ackman que esta es la manera de Hashem de refinar nuestras intenciones y de despertar nuestro deseo de seguir su camino Hashem sus senderos son misteriosos no nos entendemos a veces pero a veces ese aparente rechazo o ese aparente que sentimos que no tiene ningún significado para él lo que estamos haciendo es una forma es la manera de Hashem de refinar nuestras intenciones y despertar nuestro deseo de seguir su camino mamá por favor sigramos la puerta del cuarto por favor es la forma de Hashem despertar nuestro deseo para seguir su camino porque necesitamos porque la vida está diseñada de una forma que siempre van a haber desafíos siempre van a haber problemas y necesitamos de este de ese ardiente deseo que de servir a Hashem para atravesar los problemas que tenemos en la vida si no tenemos el ardiente deseo ese fuego por dentro de servir a Hashem todo el tiempo todo el tiempo no vamos a sentir ningún deseo o no vamos a seguir no vamos a sentir cual sería la palabra correcta vamos a sentir esa motivación para confrontar para confrontar los problemas que tenemos a diario so Hashem si pudiera así decirse se inviste en obstáculos que hacen que nosotros aumentemos el deseo y el anhelo hacia acercarnos porque cuando vienen los obstáculos si no tenemos el deseo no tenemos esa chispa dentro de nosotros ese coraje de servir a Hashem y de que quiero pasar los obstáculos y no voy a parar en el momento de cualquier pruebecita o de cualquier cosa ligera que nos pase vamos a tirar la toalla vamos a parar a veces lo que sentimos es puro mal sentimos que tenemos esa 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 bien inclinación como que se levanta que no la podemos vencer sentimos que Hashem como si nos estuviera diciendo que no nos interesa que nos acerquemos a él sentimos todo este tipo de pensamientos negativos en la cabeza como si él no nos quisiera Dios no lo permita no es así esa no es su intención esa no es la intención de Hashem la intención de Hashem es nunca va a sacar a nadie del camino hacia él lo que sucede es que nuestras almas están sucias o tienen un tipo de impureza que se han agregado a ella durante nuestras vidas o en otras reencarnaciones pasadas que tenemos que arreglar tenemos que rectificarlo y a través de estas cositas vamos a ir arreglando el camino y vamos a ir arreglando las cosas a nuestros alrededores todo es un un plan maestro pero todo depende de nuestra perspectiva todo depende de nosotros tienes dos opciones o tienes la fuerza y tal y como sería la palabra en español alenta o o estas palabras te te alientan a seguir siguiendo Hashem o pierdes la esperanza en esto hay dos opciones en el camino de Hashem tienes dos opciones o sigues con toda tu fuerza basándonos en lo que dice Rabinaco aquí que todo es para despertar el anhelo para despertar el entusiasmo para poder vencer las pruebas para poder rectificar y limpiar nuestra alma de esas cosas sucias que se han pegado a ella tienes dos opciones o sigues hacia adelante y tomas fuerza y saber que Hashem te está purificando que Hashem te está acercando a él que es parte del proceso o pierde la esperanza y si perdemos la esperanza lo perdimos todo no podemos perder la esperanza tenemos que seguir acercándonos a Hashem me preguntan por aquí que como es eso de otra reencarnación las reencarnaciones uno tuvo las reencarnaciones son vidas pasadas y hubo cosas que vamos a ponerlo de esta manera bajamos a este mundo nuestras armas bajaron a este mundo a hacer una como diría tiene que completar una tarea en la vida pasada no la completaste cuando se acabó el tiempo en la vida pasada que subiste al tribunal celestial te dijeron no completaste lo que tienes que hacer tienes dos opciones se va a dar cuenta que tienes dos opciones te van a dar unas opciones tienes una opción de rectificar bajar de nuevo a este mundo y rectificar arreglar lo que no hiciste en una vida pasada o tienes la opción de pasar un tiempo en el quejinón y purificar tu alma y nosotros escogemos bajar de nuevo a esta vida cada persona que está aquí ahora mismo es una rectificación es la reencarnada y escogió esta vida antes de bajar como bebés a esta vida se nos preguntó se nos dijo esto es lo que te va a pasar en tu vida estás dispuesto a pasar por esto y nosotros dijimos nosotros mismos dijimos que sí porque queremos probarnos nuestra alma es santa y quiere probarse HM quiere probarle que sí merecemos una recompensa que no queremos nada gratis por eso es que nosotros mismos escogimos bajar a este mundo seguimos tenemos que ver las cosas como que son cosas para purificarnos que Hashem nos está preparando para cosas mejores que Hashem está sacando nuestra impureza que tenemos dentro a través de estas situaciones de estas pruebas que nos está limpiando y nos está llevando nos está llevando a niveles de santidad más altos que si no tenemos pruebas no vamos a salir de esa impureza y no vamos a saber que tenemos que trabajar en algo que estamos haciendo mal pero a través de las pruebas o de las caídas espirituales nos damos cuenta que tenemos que trabajar que tenemos que seguir hacia adelante y con esto vamos a tener anhelo y fuerza para seguir acercándonos a Hashem tenemos que entender eso bien claro tenemos que entender que Hashem no nos está rechazando que si somos importantes para él que si siente placer y que le gusta ver nuestros servicios y que todos son cosas que al final es para nuestro bien como dice nuestro sabio que todos para bien en el momento de la prueba sabemos que no es fácil decir que todo es para bien porque son pruebas bien difíciles pero si somos fuertes y seguimos con el anhelo y no dejamos que nada nos eche hacia atrás y que nada nos impide acercarnos a Hashem que esa es nuestra meta si me caí me voy a levantar no voy a dejar que nada me eche hacia atrás esa es la meta que nosotros tenemos y para eso estamos en este mundo para rectificar gracias a todos por vernos que pasen una linda noche por favor compartan el video denle gusta escriban donde nos están viendo es importante Asaku Baruch buenas noches gracias